Noche de la noche, viento en un fara El ruido del motor, la vida se prepara Pienso el camión, fastidio en su rastro Y un mal en peligro, salto sin pensar Como tu salvaña, brito en la ciudad Y acepté mi corazón, electrónico de mar Empujar con fuerza, el destino cambia Estella se salva, pobre en el trabajo No empujar con fuerza, el destino cambia Pero se hace algo, choque en la llanta Nos abrazamos, vivos en el amanecer Y sobre la calle, mi miedo al nacer Roles en la acera, silencio no se habla La vida sigue ahora, juntos sin balanza ¡Suscríbete al canal! 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 Nos abrazamos, vivos en el amanecer Historia en la calle, mirada al nacer Huelas en la acera, silencio nos habla La vida siguió ahora, juntos sin palabras Huelas en la acera, silencio nos habla Huelas en la acera, silencio nos habla La vida siguió ahora Juntos, juntos, sin balanza Bajar con fuerza Fastidio en su rastro Demanda el peligro Falto sin pensar Con rojo con maña Mi relación va Dar sed en mi corazón Electrónica de ma Gracias.